El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que esta semana sea una semana diferente de todas las semanas o años que usted vivió hasta aquí. Especialmente porque este viernes 13 es el viernes de deshacer todo el trabajo de brujería, hechicería, magia, del que por casualidad usted ha sido víctima. Este viernes en todas las iglesias universales. Ahora, yo quisiera llamar su atención hacia una cosa. Muchas personas dicen, reclaman, se lamentan e incluso ofenden a Dios diciendo, yo no creo en ti. No creo que existas, porque si existieras, tú habrías visto mi situación. Yo estoy viviendo un pedazo del infierno. Mi vida siempre fue un pedazo del infierno y yo no tengo ninguna perspectiva. Yo no veo un horizonte, una chance de cambiar esa situación. Pero esas personas se olvidan de una cosa. Que Dios, mi amiga y mi amigo, Dios es tan glorioso, tan bueno, tan grande, tan gentil, tan generoso, tan misericordioso, tan justo. Que Él nos da el derecho de elegir. Él nos da el derecho de elección. Usted tiene el derecho de elección para su vida. Usted tiene el derecho de elegir su vida, crear su destino. Y ese derecho de elegir no es difícil. No es como una prueba de la secundaria, donde hay una pregunta y tiene cinco respuestas para elegir, para escoger. Pienso que son cinco, pero incluso son más. Pero es así, es así. Dios nos ha dado dos opciones. ¿Es difícil que usted elija entre una u otra? Es difícil, es difícil, pregunto. No, no es difícil. Porque si fuera, si fuera difícil, las personas podrían alegar. No, la condición es difícil, es imposible. Pero Dios, a causa de la justicia, de su justicia, Él nos da el derecho de hacer nuestra vida, de crear nuestro destino, de trazar nuestro destino. Y nos da dos opciones, solo dos opciones, para facilitar, para que no tengamos que estar pensando en otras opciones. Vea lo que Él dice en Su Palabra, preste atención. No os engañéis. No os engañéis. No os engañéis. Cuando Dios nos dice que no nos engañemos, es porque nosotros tenemos la capacidad de hacer la elección correcta, hacer la elección conveniente. ¿Por qué? Porque de las dos opciones que Él nos da, una opción es oír su voz y obedecer. La otra opción es oír la voz, pero no obedecer. Es resistirse a su voz. Por lo tanto, esa es una elección personal. Nadie puede reclamar por estar viviendo un infierno en esta vida, en este mundo. Nadie puede reclamarle a Dios. Porque Dios les ha dado, Dios nos ha dado el derecho de elegir. Usted tiene el derecho de elegir entre la obediencia a la voz de Dios y la desobediencia, la rebeldía a la voz de Dios. Así como usted, que fue hija, que es hijo o que tiene hijos, ahora bien, usted le dice a su hijo, haz esto. Y Él se resiste a su voz y hace justamente lo opuesto. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer usted? Nada. Tiene que aguantar. Tiene que tolerar sus errores. Pero una cosa es cierta. Él va a cosechar los frutos de su elección equivocada. Es lo que Dios dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no se deja encarnecer, en otras palabras. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará a corrupción. ¿Qué es sembrar para su carne? Es seguir los instintos del corazón, los deseos del corazón, las codicias del corazón. optar por el camino más fácil, optar por las facilidades. Los ladrones, los corruptos, prefieren ganar dinero con facilidad, robando, corrompiéndose, antes de que trabajar y ganar el dinero con sudor, pero con justicia. Entonces, finalmente, finalmente los corruptos, los ladrones, los bandidos, todos los que siembran para su propia carne, es decir, para su propio corazón, quieren facilidades. Quieren engañar a los otros, quieren dársela de experto con los demás. Además, estos van a cosechar la corrupción. La corrupción es el infierno, es el sufrimiento, es el dolor. Es como, por ejemplo, usted que está participando en este instante. Usted estaba involucrado o involucrada con alguien que sabía que no era una persona de bien, no era una persona justa, no encuadraba con usted, no encajaba con usted, porque usted quería, deseaba tener una familia y eligió a una persona, no por lo que era, sino por su belleza. Usted se encantó por su belleza. Usted no vio si ella era una buena hija o un buen hijo. Usted no vio si tenía carácter o no, si era verdadera, si era una persona correcta, justa. Usted no contempló sus valores morales, usted contempló sus valores físicos. Es decir, el cuerpo, un cuerpo perfecto, torneado, linda, maravillosa. Y optó por lo que sus ojos codiciosos quisieron. Y se casó. Y después de casarse, ella no asumió la postura, la condición de esposa, de madre, de mujer. No, ella sigue viviendo una vida como si fuera soltera, libre. O entonces él sigue viviendo una vida de soltero, no tiene ninguna obligación con la casa, con la familia o con su esposa. En fin, ahora usted hizo una elección equivocada, eligió en la carne, eligió por los ojos de la carne, por el corazón. Consecuentemente, hoy llora, está siendo martirizada por el dolor y peor. Ustedes engendraron un hijo y ese hijo va a estar dividido en pedazos. Una mitad se queda con usted y la otra se va con el otro, con la pareja. Y la cosa va aumentando, los problemas van aumentando. Ahí usted dice, caramba, pero Dios no vio. Caramba, usted no oyó la voz de Dios, no prestó atención a la voz del Espíritu Santo, no oyó la voz de la razón, no oyó la voz de la inteligencia. Usted quiso tomar una actitud de acuerdo con su ganancia, con su ganancia, con sus codicias. Listo, ahí está la conclusión. Su vida ha sido un infierno. Entonces, mi amiga y mi amigo, Dios no es el culpable de las desgracias que existen en este mundo. Él no es culpable. Porque, como está escrito, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre siembra de acuerdo con la conciencia de justicia que tiene, nosotros tenemos una conciencia de justicia y de injusticia. Nosotros sabemos, incluso los niños saben cuando hacen una travesura, cuando hacen algo equivocado y cuando hacen algo bueno. ¿Es verdad o no? Por lo tanto, a esa conciencia de justicia, todos la tenemos. Si nosotros elegimos lo que es justo, correcto, íntegro, entonces nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios el fruto de la justicia. Pero, si nosotros optamos por la injusticia, por el pecado, por lo equivocado, la prostitución, traición, envidia, codicia, y todo el infierno de este mundo, del reino de las tinieblas, obviamente va a cosechar los frutos de la injusticia, que es esa vida desgraciada que la gente, que las personas están viviendo, la miseria, la pobreza. Mire, yo le doy gracias a Dios como testimonio personal. Cuando yo tenía 19 años, obedecí la palabra de Dios, ya sabía lo que era correcto y equivocado. Pero yo tuve el privilegio de conocer la palabra de Dios. Y cuando yo conocí la palabra de Dios, entonces opté. Yo quiero vivir en esta justicia que está escrita. Yo quiero ser una persona de bien. Quiero andar de acuerdo con tu palabra. Quiero andar de acuerdo contigo. Quiero obedecerte. Porque sé que hay bendiciones reservadas para aquellos que obedecen tu palabra. Entonces, Dios vino a mi encuentro y me fortaleció, me dio fuerzas, me encorajó para seguir en este camino. Y yo recibí su espíritu para mantenerme en este camino. Ahora, ya son 59 años los que venimos así, viviendo una vida con Dios. ¿Qué debería cosechar? Debería cosechar lo que coseché. Una vida de paz, una familia, un trabajo honrado. No hay nadie que pueda apuntarme su dedo sucio y llamarme eso, aquello y aquello otro. Decirme ladrón, usurpador y cosas de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una integridad. Yo no le debo nada a nadie. Nadie golpea mi puerta para cobrarme alguna cosa porque yo no le debo nada a nadie. ¿Por qué? Porque yo sirvo al Dios de la Biblia. Yo obedezco la palabra del Dios de la Biblia. Obedezco a ese Dios. Por lo tanto, Él me honra con sus bendiciones. Él me hace comer lo mejor de esta tierra, lo mejor de esta tierra. Él me hace comer lo mejor y Él quiere eso para usted también. Solo que, para que usted tenga lo mismo que yo tengo, tiene que hacer, como mínimo, lo que hice yo. Optar por obedecer, por seguir su palabra, entonces sí. Usted será bendecido. De igual manera, si usted desobedece, si no le da importancia a Él, si le da la espalda, entonces, amiga y amigo, obligatoriamente va a cosechar los frutos de un viernes 13, por así decirlo. Los frutos de la maldición, los frutos del azar, los frutos de una vida desgraciada, infernal. va a comer el pan que el diablo aplastó con la cola. Entonces, amiga y amigo, es sí, sí, no, no. Si pasa de eso, es del infierno. O usted es, o usted no es. O usted pertenece al reino de Dios, que obedece al rey, Señor y Dios, o usted es rebelde con Él, lo contraría y va a cosechar los frutos de su vida, la vida infernal que ha plantado. Caramba, es lo que está escrito, porque el que siembra para su carne, es decir, el pecado, la injusticia, segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu del Espíritu Santo, segará vida eterna. Entonces, usted dice, un momento, obispo, preste atención, usted me dice, hay mucha injusticia, yo veo a personas robando, veo cosas, atrocidades, de la justicia humana, veo cosas equivocadísimas, y esas personas prosperan. Sí, usted las ve prosperando, pero, por ahora, porque tarde o temprano, van a cosechar los frutos de esa prosperidad, entre comillas, usted va a ver los frutos de esa alegría momentánea, usted lo verá, lo va a contemplar, porque no van a morir sin antes mostrar los frutos de su corrupción. Puede estar seguro de eso, lo vamos a saber si es una persona pública, todos lo vamos a saber. Ahora, está cosechando los frutos, mire, usted lo va a ver, porque está escrito, está escrito, Dios no se deja encarnecer, es decir, de Dios no se burla, no se burla, es decir, no se hace lo malo, pensando que va a salir todo bien al final. Cuando desprecia la existencia de Dios, cuando una persona hace eso, es porque no le da importancia a la existencia de Dios. ella simplemente ignora a Dios, es completamente atea, completamente contraria a las cosas de Dios, pero va a cosechar los frutos, así que lo hará, con seguridad los va a cosechar, todos van a cosechar, todos los que siembran para su carne, de la carne, cosecharán, ¿qué cosa? Corrupción, el mal, la maldición, esa es la realidad, pero todos los que siembran en el espíritu, es decir, los que siembran su vida en la palabra de Dios, siguen obedeciendo a la palabra de Dios, van a cosechar tarde o temprano la vida eterna, y no solo cuando mueran, sino que aquí Jesús promete vida con abundancia y promete más, que comeríamos lo mejor de esta tierra, sin ser condenados, esa es la palabra para usted, mi amiga, que está entre el sí y el no, usted no necesita pensar mucho para elegir, o sigue a la justicia, o sigue a la injusticia, o sigue el camino del bien, o sigue el camino del mal, usted no tiene mucho que hacer, no tiene mucho que pensar, es solo razonar y tomar una actitud, eso le toca a usted, eso le toca a usted, Señor Jesús, delante de ti estoy, un que mi ser, inunda mi corazón, yo quiero tener, tu salvación, no comprendía, no comprendía, que necesitaba, tanto de ti, oh, mi Señor, hasta que un día, vino el dolor, en mi vida, entonces clamé, en medio del llanto, no puedo más, vivir así, yo quiero siempre, estar contigo, en tu abrigo, oh, aleluya, oh, aleluya, yo cantaré, en tu honor, oh, aleluya, oh, aleluya, tú eres mi salvador, oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, tú eres mi salvador, oh, aleluya, ¡Gracias por ver el video! Yo quito de mí las enfermedades, las enfermedades de la tiroides, hoy estoy totalmente curado, no tengo los dolores de cabeza constantes, no tengo vicio. ¿Cuál es el milagro que usted necesita? Prepárese para recibir el agua de los mayores milagros. Saludos a todo el pueblo de Venezuela, al pueblo del Templo de la Fe. Estamos aquí desde el pozo del Templo de Salomón, donde estamos recogiendo las aguas que serán distribuidas en todas las iglesias universales del país, donde con certeza los mayores milagros van a acontecer. Vamos a recoger aquí del agua. Obispos y pastores de todo el mundo, en un reloj de oración, están consagrando estas aguas para que sucedan los mayores milagros. Mi Padre, en nombre de Jesús, consagramos y bendecimos estas aguas, que con certeza traerán victoria, bendición y milagros para todo el pueblo de Venezuela. Así lo determinamos, que los mayores milagros van a acontecer. Este domingo 22 de enero, recibe el agua de los mayores milagros, traída del pozo del Templo de Salomón. Cuando uno cree y obedece, el milagro acontece. A eso es lo que le llamamos fe. Cada domingo, cientos de personas experimentan la cura a través de su fe en el agua del pozo de los milagros. Veamos algunos de sus testimonios. ¿Su nombre es? Sara García. Sara, veo que usted está agarrando agua del pozo de los milagros. ¿En qué le ha servido este tratamiento de fe? Me ha servido que me tenía taquicardia por 10 años y tomando el agua se me quitó la taquicardia. No tengo nada, no tomo medicina, nada, nada. Y esa semana también fue aliviada con dolor que tenía por seis meses en mi brazo. No podía moverlo, nada, y ahora estoy bien. ¿Cómo fue ese proceso para ser curada de la taquicardia, por ejemplo? Es que tomaba el agua cada semana, cada semana que venía, y sin darme cuenta, ya me alivia. Por 10 años, enferma del corazón. Muy bien, porque no tengo taquicardia, ya puedo comer todo lo que quiera, ya puedo caminar. Es todo, me siento muy bien, muy bien. Un milagro. Cuando usted tenía y sufría de la taquicardia, ¿qué experimentaba físicamente? Físicamente no podía caminar, estaba como desmayada, no podía nadie hablarme porque sentía morirme. Me sentía morirme, me sentía muy débil, pero mal, oiga, mal. ¿Ahora cómo es ese cambio de vida? Pues bien, ya puedo comer lo que quiera, ya puedo caminar más, ya estoy muy alegre, ahora me siento muy bien. Nueva vida, nueva vida. ¿Y durante cuánto tiempo tomó el agua, me dijo? Seis meses, seis meses lo tomé. Ya sigo tomando para hacer más enfermedades, sí. ¿Y con su familia la toman también en su casa? Mi hija también se alivió porque la mamá le hicieron brujería y también se alivió. Mi hijo también, esta semana, estaba bien grave mi hijo, llevándole el agua y tomándola, se alivió, ya está bien, fíjense. ¿Qué tenía su hijo? Tenía mareos, muchos mareos, no podía ni caminar. Llevaba agua y se la tomó y con eso se alivió también. ¿Y este tratamiento del agua del Pozo de los Milagros, todo es a través de la fe que usted pone en el agua? La fe, la fe tiene que ver mucho también, sí. No es solamente el agua, es la fe. Es la fe, pues sí, la fe, como dice, la fe mueve montañas, ¿no? ¿Su nombre es? Felicita Flores. Felicita, veo que tiene agua del Pozo de los Milagros. ¿En qué le ha servido este tratamiento de fe? ¿En qué le ha ayudado? Pues me ha ayudado en todo, más en un dolor de cuello que yo tenía. El domingo yo vine con fe que sí me podía quitar este dolor y sí, gracias a Dios me lo quitó. Y ahí seguimos tomando el agua, gracias a Dios. ¿Qué tipo de dolor era? El cuello. El cuello era el que me molestaba mucho, que no podía ni moverlo y sí se me quitó. ¿Desde hace cuánto la toma? Hace como tres semanas estoy tomando el agua. ¿Y usualmente cuando usted la toma, la toma regularmente todos los días, cuando le duele algo? La tomo en la mañana, doy tres traguitos, siempre que tomo, la tomo en la mañana, en la mediodía y para cuando me voy a acostar. La tomo, todo con fe. ¿Su nombre es? Mi nombre es Germán Toledo. Germán, veo que lleva agua, ¿de dónde es esa agua? Del Pozo de los Milagros. Bueno, ¿a usted en qué le ha servido tomar agua del Pozo de los Milagros, este tratamiento de fe? Pues fíjate que sí, porque yo sé que la fe mueve montañas. Y cuando tú tomas un poquito de esta agua, pues lógicamente tu cuerpo reacciona muy bien. Es, creo, milagrosa, por decirlo así. ¿Qué tipo de milagros ha experimentado? Pues mira, yo pienso que cada vez que yo me aferro al Espíritu Santo y tomo un poquito de esta agua, pues veo que hay un cambio en la vida. Que caminas por un camino correcto y eso pues ya es un milagro, ir caminando por la vida bien, ¿verdad? Y en temas de salud. Es un milagro de salud maravilloso. Quiero decirte que ya a esta edad son 74 años y me siento muy bien. Bendito Dios, verdad. Es la fe, la fe en lo que se hace y en la fe de Dios que está en el agua. ¿Qué tipo de transformación ha vivido a través del tratamiento de fe con el agua del pozo de los milagros? Yo tenía una inflamación en el vientre y tomando el agua de los milagros, el del pocito, se me quitó la inflamación de mi vientre. Era como un tumor y ahora yo no tengo nada, me siento bien, mi estómago no está inflamado y tomando el agua he sentido alivio en todo mi cuerpo. Y desde que viene al Templo de los Milagros, ¿cómo ha sido ese cambio de vida? No solamente su salud, sino también espiritualmente. Ah, espiritualmente también ha sido grande, yo he sido libre de depresión, de tristeza, he sido libre de a veces de enojo, he sido libre de muchas cosas, de enfermedades, de miseria, de pobreza, de mis hijos que estaban entrando a los vicios. En oración y ayuno, mis hijos han sido libres también. Rosa, ¿en qué le ha servido este tratamiento de fe del agua del pozo de los milagros? Pues tenía servido para sanación. ¿Qué tipo de sanación? Yo tenía como tipo de asma y tenía ansiedad, tenía y tomaba medicina. ¿Durante cuánto tiempo padeció esa asma? Como yo tengo como unos tres, cuatro años. ¿Y cómo fue sanada con el agua del pozo de los milagros? Me he intentado de sanar. ¿Cuánto la toma? Vengo todos los domingos. ¿Y cuándo la toma, qué experimenta? Pues me siento bien y estoy feliz, estoy alegre. Síganos en nuestras redes sociales y compártala con sus contactos. En Instagram como arroba, Iglesia Universal Venezuela. En Facebook como Universal Venezuela. En YouTube como Iglesia Universal Venezuela. En Telegram como Iglesia Universal VZLA. Iglesia Universal, un paso más cerca de usted.